muy buenas a todos gente cómo están espero que esté muy pero muy bien hoy les traigo un truco podemos decirle un truco para hacer todas las plantillas de introducción de los iconos las que no pidan general solamente 80 la de henry nos pide general 81 si tenemos los jugadores también lo podemos hacer como ve yo hice ya la de overmans también hice la de insagi aquello que no vieron la de insagi puede sacar muchas monedas y muchos refuerzos de habilidad también hice la de vieira la de mataus la que todos son jugadores de general 80 para plantillas general 80 y nos dan 2.5 millones de moneda me falta todavía hacer la de sanetti me faltan hacer unas pared pero la de jacine mal digno ese tipo de plantillas no la voy a hacer porque nos dan muy pocas monedas vamos a vamos a agarrar una al azar vamos a agarrar en este caso la de sanetti para que vean que no tengo preparado nada hice las plantillas o si te va a servir para todos los iconos que salgan y pidan general 80 y del 2.5 millones de monedas voy a explicar más o menos como es esto realmente es muy sencillo hay que poner jugadores de general 80 hay que poner 6 también pero este es el truco hay que comprar jugadores de general 76 77 78 como sea yo compré a samoa me salió una 104 mil monedas subirlo a general 80 muy barato también vamos a buscar otro jugador acá puse a tomas acá puedes poner cualquier jugador de general 76 o 77 este tomas es de general 77 lo puedes reemplazar por picman que eso no encuentra menos de 40 mil monedas y subir la general 80 te cuesta 82 mil moneditas realmente muy pero muy baratas esta plantilla vas a tener que hacer una inversión alguna gente lo puede sacar por menos quizá por un millón 200 mil monedas un millón 400 mil monedas pero si gastamos un millón 400 mil monedas y sacamos 2.5 millones tenemos un millón 600 mil monedas de ganancia acá puse a lukaku unas 49 mil monedas en el mercado general 76 bastante barato también puse a rafinha que también se lo puede conseguir barato ahí no importa puedes poner otro jugador que te dejo de ejemplo barato 16 mil monedas y subirlo a general 79 te va a costar unas 73 mil monedas cálcula de unas 104 mil monedas que te va a costar subirlo a 80 ese ya tenía la imagen en 77 acá puse a regatín que también creo que está barato igual no importa si son esos jugadores específicos ten en cuenta los jugadores específicos que son los que yo te estoy mostrando que son los más baratos en el mercado acá puse a kim fegua general 77 unas 34 mil monedas se lo puede conseguir y subirlo a general 79 te va a costar 52 mil monedas realmente son muy baratos todos estos jugadores que te estoy mostrando específicamente los demás jugadores tienes que filtrar un poco en el club acá puse a volver general 77 también subirlo a 79 te va a costar lo mismo que todos los jugadores que subas de 77 a 79 como también de 77 a 80 de 76 a 80 de 76 a 79 todo te va a costar la misma cantidad de experiencia y la misma cantidad de monedas que sirve más hacerlo de 77 a 80 creo que sí sirve más se gastan menos monedas y menos experiencia y de 76 a 79 rinde más yo lo hice mal pero te aconsejo que lo hagas así acá puse a sa porque me quedé sin experiencia para subir un jugador pero también se puede poner cualquier otro jugador de general 76 o 77 que tengas en el club voy a sacar una captura para que me acuerde cuáles son los jugadores vamos a reclamar reclamamos la recompensa realmente gasté pero habré gastado un millón 300 mil monedas en esta plantilla porque hice eso que te dije que hice mal de 76 lo más recomendable es subirlo a 79 y de 77 que son los más baratos a 79 a 80 disculpa disculpen me acabo de trabar otros jugadores que también puedes usar de 75 no no sé si rinde tanto 93 mil monedas hay que ver cuánto está en el mercado de 76 tenemos a kerei 73 mil monedas subirla a 79 también jugadores de general 77 acá vemos nuevamente a team fegua 52 mil monedas también tenemos jugadores de general 78 que podemos subir a general 80 58 mil monedas si lo ves muy barato menos de 110 mil monedas creo que si vale la pena también otro caso de 78 a 79 te va a costar unas 27 mil monedas y jugadores de general 79 puedes conseguir en el mercado unas 160 a 170 mil monedas vamos redondear quizás aquella gente que no se quiera gastar la experiencia quizás le venga bien para hacer ese truquito además hay que tener en cuenta que la experiencia la que vas a gastar por 5 mil por 10 mil por lo que sea la vas a recuperar por cuando hace las plantillas te dan una cierta cantidad de monedas la experiencia también puede sacar la en el tema de los sbc vemos acá que el desafío semanal número 6 realmente no sé si vale tanto la pena porque piden una general de plantilla bastante alta y solamente hay dos jugadores que se pueden vender el desafío semanal número 5 lo mismo solamente hay dos jugadores que se pueden vender y que te salgan esos jugadores es muy pero muy difícil déjenme en los comentarios a ver si alguien le salió algún algún jugador como james rodríguez también tenemos a este md realmente no vale la pena lo estuve mirando las estadísticas tuve comparando con alessandrini con otros jugadores y realmente no vale la pena de este desafío sacas las recompensas que vienen muy bien porque son creo que son 45 mil de experiencia que te va a venir espectacular para poder mejorar tu equipo y poder sacar las recompensas de los iconos yo ya cuando pueda cuando tenga más experiencia ahorrada voy a tratar de hacer las siguientes plantillas como en el caso de van der sar de todos los jugadores que me faltan también podés conseguir experiencia del evento de calentamiento de los días diarios que te dan 500 de experiencia que de a poquito va sumando y quizás cuando vos te diste cuenta pudiste sacar en dos o tres semanas hasta cinco millones de monedas yo en mi cuenta principal saqué un montón pero un montón de monedas en esta cuenta también ya estás que hay un montón de monedas y todavía me faltan monedas para sacar tenemos acá general 81 que pide para el río si tenés los jugadores y tenés monedas y te faltan monedas quizás le puedes sacar una ganancia de 500 mil monedas pero realmente general 81 pide bastante así que no sé si vale tanto la pena hacerlo no sé si me estoy olvidando decirte algo igual cualquier cosa si me olvido decirte te lo voy a dejar en los comentarios espero que te haya gustado el vídeo si es así te pido por favor que te suscribas al canal si no lo estás y que actives la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo nos estamos viendo hasta la próxima